¡Suscríbete al canal! 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 Hace uno que era buscar un spawner y un lugar donde tenga mi experiencia. Y lo tuve que hacer y me costó también lo mismo. Huevo y medio, pero bueno, al fin y al cabo lo tenemos. Amigo, estoy juntando demasiada arena. ¿Qué me pasa? Estoy re loco. Ya está, tanta arena no necesito, brother. Van junto a la mecha. Obsidiana y mechero para el portal. Perfecto, mechero no pasa nada porque tengo pernal y tengo coso, creo, ¿no? Pero... Me voy a agarrar un mechero, por las dudas. O sea, voy a agarrar un mechero de la casa. Entonces, yo creo que con esa mentalidad es bastante clave. Tipo, como de disfrutar las cosas, el momento y listo. Después, cuando ya termine Calvan, literalmente estas construcciones, o sea, esta casa, a la mierda. Voy a hacer un montón de capítulos sin shaders. Pero estoy en el modo tryhard. Pero hace mucho que no pongo los shaders. Creo que hace como tres capítulos que no tengo puestos los shaders. A ver, lo voy a activar simplemente para recordarlos. Fui a la casa a buscar el mechero y me fui y no busqué el mechero. Nada, si soy un puto imbécil, boludo. No sé, a mí es que yo me saco los shaders cuando tengo el totem puesto. Porque tener el totem hace que no pueda estar así. Entonces, la gracia de los shaders es cuando tengo la antorcha. O sea, se ve todo muy bonito. Pero cuando tengo esto para no morirme, ahí es cuando caga la vaina. Cuando caga absolutamente todo. Porque claro, si tengo las cosas así y tengo la antorcha, estoy perfecto. Pero claro, corro peligro, obviamente. Y si me muero o lo que sea, no resucito. Me cago muriendo. Minecraft, obviamente, es muy bonito con los shaders. A mí me encanta y no puedo usarlo sin shaders. Pero como me tengo que poner en el modo tryhard. También quería ir por cuevas. Quería asegurarme de no morir y todo eso. Miren cómo se ve eso. Se ve muy clave, boludo, obviamente. Pero también me arriesgo bastante a morir. Lo bueno es que tengo el pico este con eficiencia 5 y picar la auxiliana es súper rápido. Bueno, si te mueves como un imbécil, no va a ser rápido, amigo. Tengo mucho miedo. ¿Puedes dormir, por favor? Nadie va a dormir, yo lo sé. Chavales, ¿dormís? Me van a explotar un creeper hasta que te duermen. Hola, chavales. ¿Podéis dormir, por favor, tío? ¿Qué pasa, guacho? Robles, estábamos esperándote. Robles, vamos a visitarte, cabrón. ¿Cómo vas a dormir? Robles, ¿dónde estás? Voy a verte ahora mismo. Nada, estoy acá chilling cerca de mi casa juntando obsidianas. ¿La de la playa o la de la montaña? La de la playa. Robles, una cosa. Quiero decirlo aquí para que ya quede claro que lo voy a hacer, ¿vale? Tarifa, cuando hicimos lo de los diamantes, no sé qué, el spawn, dímelo si quieres, si no, no, me lo podrías no sé qué, ¿te acuerdas? Sí. Vale, me pediste un spawn. Vale, pues tengo que decirte que tengo un cuadradito de un spawn extra por ahí y yo me voy a ir de vacaciones una semana. El último día te voy a dejar un cartelito con las coordenadas. ¿De qué es? ¿De qué es? Un spawn de zombies y te haces ya lo que quieras ahí, ¿vale? Ok, 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 perfecto. Ok, ok, perfectísimo. ¿Podéis dormir que me viene un creeper? ¡Tiro, bro, vamos volando a ayudarte, tío! Ahora es imposible que yo duerma, Robles. ¡A los Power Rangers! Se me conoce por dormir muy poco. Ya no puedo dormir, ya no hay por dormir para mí. ¿Cómo que creepers no tendrás otra granja? Vamos a ver eso, te imagino. ¡Re traiga! Bueno, a ver, ¿dónde estás, brother? Yo estoy en casa de Robles para iniciar lo que viene siendo... Estoy llegando, ahora llega la parte más importante. Robles, tú estarás haciendo un capítulo súper interesante. Sí, estoy haciendo mi... Mi búnker secreto. ¿Te imaginas que lo contaba los cuatro vientos? Van acá que estoy juntando a obsidiana y que después no voy a volver acá. No tengo ganas de seguir viniendo acá para juntar a obsidiana, entonces... Robles, yo soy un noob que acaba de volver de vacaciones y quiere encerrarse de todo lo ocurrido. Y está muy bien que esté Tarifa como representante del sur y tú como representante... No, como representante del norte y tú como representante del sur. ¿No te me entiendes? Básicamente puse una nueva norma en mi casa y es que si alguien toca mi casa tiene que decirme algún secreto que tenga. ¿Quién va a cumplir eso, Robles? Robles, bro, mírame. Soy una medusa. Te hago normal, ¿no? Vale, Robles, mírame la cara. Quiero dejar claro después de esto que te hicimos y lo que tú hiciste en mi casa... Que te odio, obviamente. Que me cago en tu muerto. Quiero dejar claro que todo está bien entre tú y yo. Robles, ¿está bien la cosa entre tú y yo? Bien, bien, no están, pero podemos firmar un tratado de más o menos poder hablar, aunque sea. Bueno, a mí me encanta hablar contigo. Ya sabes, aquí me tienes. Perfecto. ¡Eh, no engañes a mi chaval! Le hacemos el room tour a este, retrocedido. Vale, Robles, tú has dicho que por tocar tu casete tenía que contar un secreto, ¿no? Sí, perfecto. Contar un secreto. Llama la cara. Dentro de poco habrá un gran cambio en Calvara. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Sí, está buena igual la torre de lava que me hicieron. ¿Quién hizo lo de la lava? Todo lo que es exótico y bonito lo hace Daniel. Todo lo que no sirve para nada lo hago yo. No, no, bro. Robles, ahora que estamos aquí te voy a dar el otro secreto que entró en tu casa, ¿vale? El otro secreto que entró en tu casa es que el que dijo de quemar y hacer todo eso fue Grefg. Y por primera vez en la vida yo no quise hacerlo. Como es mi aliado... Lo puedo explicar. Lo puedo explicar. No me tachéis de loco. Pero, a ver, ¿qué era lo que me querían comentar y qué era lo que querían hablar y todo eso? Dígame, que tengo cositas que hacer, así que... Lo primero que quiero decir es que yo no quiero quedar como un loco porque ¿qué pasó después de que yo te hiciera ese pito? Te vengaste en mi casa y después ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Dilo, dímelo. Y bueno, pasó algo. Tipo... ¿Pasó que te fuiste? Pasó, no, pasó la baguer por tu casa y la modificó un poco. Vale, pero después de eso ¿qué pasó? Que te convertiste en sureño, ¿verdad? Sí, exacto. Claro, hasta ahí quería yo llegar. Eso todo en mi cabeza tenía un sentido. Y pasó que se quitaron todo. A ver, ustedes... Posta que no hablé ni siquiera de eso. Ustedes cuando hicieron eso rompieron todo tipo de tratados que habíamos hecho. Lo saben. ¿Qué tratados? ¿Teníamos tratados contigo? ¿Pero qué vamos a tener tratados contigo? Tanto que me ponen nervioso. Luis, te iba a traer una cosa, pero se me ha olvidado. Te la daré el próximo día. Era básicamente lo que me ocurrió a mí de la armadura de los corazones extra. Ah, espera, 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 espera. A mí, a mí, a mí... Escúchela. Sabes de cuál te hablo, ¿no? Sí, sé de cuál me hablan. Y también sé que cuando fui a ver la armadura me faltaban las botas. Me faltaban varias cosas que te las quitamos nosotros. ¿Por qué? Porque después de la liada padre dije a Greg, bro, no seas tonto y quítale la armadura que si no te vas a arrepentir el día de mañana porque con esos corazones ¿qué vamos a hacer? Obviamente, pero... Y ustedes tienen esos corazones y yo, ¿qué voy a hacer? No, yo tengo 30. Yo de esa armadura solo uso los pantalones. Ya las botas es demasiado. De hecho, puedes ver que yo soy el más humilde de aquí. Sí, exacto. No tenés absolutamente nada. De hecho, pilla tus botas tú. Ahora me las crafteo con hilo de vuelta. Toma, bro. Esto es lo más importante de la vida, bro. Toma, ¿te falta esto para craftearlo? No, están tirando toda la mierda que juntaron, hijos de puta. Robles, Robles, simplemente quiero que te quedes con la idea de que yo no tengo nada en contra de ti. Eso que ves ahí a la derecha es un pito enorme y fino que a mí personalmente me encanta y simplemente lo hice para que hubiera un equilibrio en Calvalan. Un equilibrio que se formó desde que tú te hiciste sureño. Pero ahora vamos a retomar la historia para ver cómo está ese equilibrio. Daniel, no te vayas que tienes cosas que contarme. ¿Un equilibrio? Pero si ustedes están más OP que nosotros, ¿qué equilibrio? Ahí vamos a entrar en el tema. ¿Qué pasó cuando yo me fui de vacaciones? Vicente había sido atracado y Robles había hecho la venganza. ¿Qué pasó después de ese momento? Quiero retomarlo justo ahí. Básicamente, vos te fuiste. Nosotros hicimos un robo de alianos, la verdad que bastante épico. Pero dijimos... No, 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 no. Tienes que decirlo como Jason de Lulo. Como si fuese alguien fuera de esto, ¿sabes? No como Robles. No, no, no. Solo voy a decir objetivo. Lo voy a decirlo como objetivo. No, lo voy a buscar ahora. ¿Qué me querías mostrar en tu...? Entonces, si querías que... Yo quería que te vinieras con nosotros para, en el momento del sur, de contarme lo que yo llamo la catástrofe total y guerra mundial Z, que tú estuvieras, pues contándomelo también. Pero si no tienes tridente, si quieres, me puedes contar lo del sur y... O sea, lo de... No, si querías agarrar un barco de esos que están ahí, mira, en mi casa y me das el tridente y yo voy y rápido. Tío, vale. En barco. Porque no está tan lejos el sur, chavales. No está tan lejos tampoco. O sea, yo he ido bastante veces. Estoy hablando mientras va en el barco, Robles, tío. Sí, eso... Exacto, eso es una buena idea. Todos en barco, todos somos Robles. No, todos en barco, nos vestimos de humildes. Sí, qué puto asco, me da montarme en barco. Robles, llámame, por favor. ¿Cómo odio esto de ser pobre? ¿Cómo? ¿Este ser pobre? Encima me denigra. Guacho, toma. Vete con el tridente, ahora me entenderás. Toma. No, no, no. Yo no quiero usar el tridente hasta que no sea creado por mí mismo. Sí, eso me gusta. Bien, bien, bien. Robles es muy copado, pelotino. Eh, no, hablamos sobre tema Vicente. Robles, Robles, ¿cómo calificarías la incursión que hicisteis con los aldeanos de Vicente? ¡Sin mentir! Utiliza un adjetivo argentino, por favor. ¿Por qué siempre me hacen usar algo argentino? No sé, yo la calificaría, eh, 7 de 10. Casi copado. Porque nos faltó tapar cosas, si no, no lo hubieran descubierto del todo. Nos faltó sacar algunas cosas. Las antorchas de resto. Claro, pero yo iba sacando todo, pero no tenía el material suficiente para taponear todo. Y dijimos, bueno, lo otro lo tapamos mañana. No creo que no pase nada, ni nada de eso. No. No, no pasó nada. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Otra cosa, bro, esto díselo a tus socios copados. No podéis tapar cosas con piedra que no es natural. En mi vídeo se ve, hay un montón de caminos que empiezan con piedra, sin ir más lejos. La primera entrada era con piedra natural, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas, igual que yo no hice, porque Ampeter hizo una parte del túnel de Vicente a su casa, que supongo que se lo habrán encontrado también. Y después, no sé qué otra cosa de piedra podría llegar a haber, porque estábamos reemplazando todo por la... Mira, Robles, nosotros estábamos donde los aldeanos y dije, mira, Vicente, es que hay que hacer, picar cuatro bloques al suelo en toda la zona de los aldeanos para saber por dónde se han ido. Claro. Pero no valió para nada porque nos llevaba al sitio que ya habíamos encontrado Gref y yo de chorra. Pues cuando decimos eso, estaba tapado con piedra normal, y toda la piedra normal que veíamos vicensillo le quitábamos. Y a veces daba caminos, eh, te lo juro. Pero nosotros no... ¡Netherrock! ¡Netherrock! Eso fue, me lo está diciendo en el chat. ¡Netherrock! Con Netherrock fue como encontramos el pasillo con el que por fin empezamos a avanzar. Era Netherrock, bro. Puede ser que sea... No sé si has sido mía. Puede ser igual. Yo tenía Netherrock y soy muy de usar bloques de Netherrock, así que puede haber sido yo, pero tendría que reverlo y ver si esa Netherrock la puse sin querer o la puse para tapar o la puse para... En principio se ve. Pillé Netherrock en una cueva, lo quité y apareció un túnel. No llega a ser Netherrock, no lo hubiese quitado en mi puta vida. Me encanta que esto fuera a ser como una exposición tipo narrador a The Grecox se ha vuelto de vacaciones, pero al final ha terminado de ser una conversación entre vosotros, spoileando a tope lo que ha ocurrido. No recuerdo haber puesto Netherrock, te juro que no lo recuerdo. Y de hecho, cuando poníamos el túnel, sí que te puedo confesar que algunas partes yo le decía a Peter. No, a Peter, pone bloque natural. ¿Qué es eso? Pone bloque natural y yo también pongo bloque... ¿Qué es eso? No. Agustín, antes de ir, se hizo una F en su casa. Agustín hizo una F en el chat de... No, es un chat de Agustín en la F. A ver, a ver, a ver. Quiero ver eso. Es un buen momento, amigos, para comenzar la historia que hemos venido a tratar aquí. Eh... ¡Hay carteles! ¡Hay carteles! Quizás se cagó en toda su puta madre antes de irse del servidor, a ver. Robles, ¿dónde viste los carteles? Desde ahí, lo vi de un ángulo están ahí. Fíjate ahí arriba. Venga, que subo como Spiderman. ¡Ah, claro! Porque ellos tienen tridentes. Claro, obviamente. ¿Qué pasa, brother? ¿No subís con el tridente? Mucho tridente, pero no subí. No, porque quiero acompañarte a ti. ¡La coche de tu madre! ¡Casi me mató! ¡No me saqué el agua! ¡Hijo de puta! Me dio fobia en un momento, boludo. Léelo tú, Robles. Que leo a tu amigo. A ver. Robles, lee los carteles de delante. Yo leo los de atrás. ¿Eso es un estadio de fútbol o es un huerto de cultivo? Eso es Vicente, que era granjero, en plan. A ver, lo leo. Nunca te olvidaremos ni a ti ni a las sonrisas que has hecho llegar a muchos en este servidor. Dep Salchigusto. Figura de una F, levantada, en honor al perrito caliente que surcaba estos lares, siempre con una sonrisa en la cara. Súper dramático, en plan, estoy a punto de llorar y todo. Vamos a bajarnos porque tengo muchas ganas de tirarlos, para trolearlos, y no quiero que pase eso. Vale, quitamos los carteles y ponemos, no vuelvas, crack. No sé por dónde iba. O sea, que Agustín se ha ido de Calvalan. ¿Te imaginas? No sé nada. No se había enterado, era amigo, no se enteraba nada. ¡A ver, amigos, por favor! ¡Cuéntenme la historia bien! ¡Cuéntenme la historia bien! ¡Es lo único que pido! El día que fuimos a buscar los aldeanos, Vicens y yo, primero pasó una cosa en la casa de Ampeter, que quiero que veas para que veas la maravillosa historia y tour en el museo. Es una locura lo que pasó en la casa de Ampeter. Y así me gusta que empecemos la historia, así me gusta, vamos a ver. Pero ¿quién ha hecho este destrozo? Te lo explico, bro. Esta parte de aquí abajo la detonó el señor Grefg rompiendo un cofre que además, cuando pusiste la trampa, te vacilé diciendo, ¿pero tú te crees que a mí me tienes que repetir las cosas? ¿Que me lo vas a decir y voy a ir a abrirlo? Efectivamente fue lo que hice, amigos. O sea, que pusieron un cofre trampa con mucha TNT para que explote todo. Yo venía muy enfadado porque la habían, bueno, sí, la habían quitado a Vicens, todos sus aldeanos. Vicens es una persona que juega a Minecraft por los aldeanos. Viste el campo de fútbol que hizo por ellos. Y encontramos un túnel que era de Vicens, que llegaba aquí, bueno, pensábamos que él lo había extraído aquí, no sé qué. Y cuando vinimos a casa de Ampeter, pues yo dije, bro, le he enchufado unas trampas porque es que me tocó la polla que haya perdido todo Vicente. Y le puse una trampa en un cofre. ¿Qué pasa? Pues que tuvo que abrir Grefg. Bueno, ¿una trampa o una trampa Kraken? ¡No, no quiero yo llegar! A mi defensa diré, yo seré totalmente retrasado por abrir esa trampa y lo reconozco, porque no era para mí. Pero ¿cuántos TNTs había ahí dentro de mí? ¡Claro! En el primer cofre había TNTs, pero esto no se ha hecho con un cofre. ¿Qué pasa? Que como yo encima soy el loco que pone TNTs y encima el buenazo, pues digo, venga, voy a hacer que Ampeter cuando entre en su casa no piense que hemos venido a petársela, porque en verdad soy el puto Grefg que la ha abierto sin querer. Entonces dije, vale, pues en todas las entradas tengo que poner unos pocos TNTs y no hablan, cállate, para que cuando abran las entradas piensen que ellos con una trampa han hecho esto y que no ha venido el loco de Grefg y ha abierto un cofre y la ha petado, o piensen que le hemos petado todo. Entonces Robles a ponerle las entradas, pues claro, vino Agustín por abajo, la abrió al lado de abajo y se petó más, por eso es tan grande, y la explosión estaba guay. Espera, 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 te interrumpo un toque. Veo algo que no es tan simétrico. Muy bien. ¿Pero qué pasó, Robles, para que esto esté así de roto? Pues que le puse una trampa en la cama a Ampeter, ¿vale? Porque en su día le puse una leyó el chat y tuvo que venir Vicens, bro, a robar cosas y no se le ocurre otra cosa que robar una puta santa cama. Y cuando quitó la cama petó todo y por eso está así. ¿Por qué? Porque por culpa de la vida, en vez de haber una trampa, han tenido que haber cuatro. Pero yo creo que si pongo una trampa, un TNT, dos, pero esto es como para matar a un Kraken, digamos. Claro, pero es que en el momento que la de Grey rompió lo que rompió, pues se viene la puerta abajo. Claro, pero no rompió lo que rompió porque yo le di con el pie derecho. ¿Cuántos TNTs tenía la trampa que yo abrí? Dilo, dilo. No, ¿sabes qué? No voy a decir nada, bro. Que un puto socio me estoy diciendo que me paso a poner TNTs cuando le petó la granja al puto santo romper. Que le dio la gana y me toca la... Me cago en tu puta madre. Dime cuántos tenía, dime cuántos TNTs tenía. No, por culpa de Tarifa no, pero quiero saber cuántos tenía. Yo qué sé, bro, pondría... Yo te dije que iba a tilf, pues le pondría 10 en tu trampa y en las otras ponte otros 10, bro. ¿Qué quieres que te diga? Ok, listo, si ahora sé cuántas TNTs voy a usar próximamente. Tarifa, creo que la cantidad que pusiste de TNTs es perfecta. Eso es mentira, en el grupo ya me la sueltaste, hijo de perra. ¿Qué creéis que pensará Andrés López, nuestro amigo y compañero de vacaciones mío, cuando entre y vea esto? Yo creo que puede ser posible que tengamos otro integrante de Calverand afuera. Robles, puedes ir a la casa y tengo una foto, bro. ¡HUYE! ¡Robles, es un trampa para mi socio! ¡Por reírse de mí! Mira, bro, tres TNTs. Mira lo que han hecho, ¿qué quieres que haga, bro? Pongo 10, que me voy a saber que va a petar una casa entera. Estos han sido tres, flimas. Dos, ¿eh? Rebota uno y me lo pega en la frente. Ah, no. Uf, es que hace mucho, ¿eh? Hace bastante, hace bastante. Oye, allí pongo 10, no me dices nada, pues yo qué coño había... Lo que pasa es que la explosión en sí, no sé si es tan importante, pero creo que ahí Pete perdió un montón de cofres, ¿no? También, a ver. Vale, el resumen es que Ampeter, sin conectarse en Calverand, ha perdido su casa. Claro. Exacto. Y que las trampas no se ha comido ni una sola él, sino que nos las hemos comido Agustín, Vicente y yo, ¿verdad? Y que aún así la culpa es de Tarifa cuando Tarifa solo quería dejarle claro que con su chico no se mete. Daniel, la culpa es de todos, pero los TNTs los pusiste tú, o sea, tampoco vas a tener cero culpa. Claro, exacto. Vale, amigos, entonces, me está encantando la historia. La casa de Pete reventada por todo el mundo menos él. ¿Y qué pasó? Lo gordo, lo gordo, lo gordo, lo gordo. Esto quiero que me lo contéis definitivamente y me llevéis al lugar. Vale, pues que te cuente rebeles su parte y luego yo la mía, ¿sabes? Los dos puntos de vista, si quieres. Primero, básicamente, lo que hicimos fue, bueno, cuando vos te fuiste y toda la vaina que te hice la trampa de lava, nosotros empezamos a hacer un túnel en venganza, por así decirlo. También sí que actuamos contra Vicente. Ah, me pregunto a la siguiente. ¿Por qué a Vicente es el túnel? Claro, bueno, déjame terminar. Nosotros como que queríamos también, como teníamos bastante desventaja el sur, queríamos tener también a Vicente de aliado, que estaba ahí como medio entre medias, también hablando con ustedes. Sabía que estaba casi aliado de ustedes también, Vicente. Sí, pero que estaba más de nuestro lado que del vuestro. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue básicamente intentar hacerle una venganza, pero como que no se diera cuenta y pusimos carteles para culpar a ustedes, básicamente al norte. Lo que pasa... Y accidentalmente, claro. ¿Qué pasó? A ver. Accidentalmente llegamos nosotros antes. ¡Exacto! Cambiaron los carteles y hablaron con Vicente y nada, y ahora es su mascota, digamos, del norte. Entonces ya no queda otra cosa que bancárnosla. Y yo siendo uno, quizás probablemente cuando Peter vuelva no quiera seguir, entonces sea uno solo contra cuatro. Y me parece estupendo, bastante justo. ¿Cómo que hay contra cuatro, Robles? ¿Te estamos pegando o algo? No, pero son cuatro. ¿Pero te estamos pegando? No, pero tranqui, igual está parejo. Actualmente está pareja las cosas. Sí, yo lo había sido súper equilibrado, Calvin. Entonces eso, básicamente hicimos el túnel ese, pero también con eso, con la intención de que Vicente se alíe con nosotros. Salió mal, obviamente que salió mal, y también salió mal por la parte de que no terminamos de rellenar todo, que lo queríamos hacer, pero no lo hicimos. Y bueno, dado a que no lo hicimos, terminaron descubriendo. También es cierto que tuvieron una flor en el ojete cuando descubrieron eso, porque literalmente fue gracias a la invasión, si no me equivoco. Claro, pero es que eso lo íbamos provocando nosotros. Es verdad que sí. Espera, espera, espera. Pero, ey, ey, no te quito mérito por haber encontrado, porque la verdad que fue bastante... A ver, soy sincero, Robles, no lo curramos a muerte. Estuvimos tres horas. Sí, sí, me imagino, me imagino. Vale, tengo una pregunta, Robles. ¿Cuál es la mentalidad para que Vicente se alíe con vosotros? Hacerle una alta incursión recopada a los aldeanos en vez de decirle Vicente, vamos a transportar a los aldeanos. Bueno, nada, queríamos divertirnos también un poco por ese lado. Es verdad, en Minecraft está para divertirse. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue eso, llevarnos ahí a los aldeanos. Entonces también, si él lo descubrió o lo que sea, no tenía excusa en el sentido de te mudamos los aldeanos para que no estés en peligro, venite con nosotros. Claro. El problema fue que los encontramos nosotros, empezamos a traijardear. Claro. Y fue el episodio que yo hice con Tarifa y ya con eso Vicente estaba más de nuestro lado. Y después de esto, Tarifa dijo, voy a encontrar a los aldeanos como que me llamo Damiel. Y cuando Damiel dice que va a encontrar algo, lo encuentra. Sí, lo peor es que lo encuentran en un día, el hijo de puta. Pero no sé qué hubiera pasado si Vicente hubiera encontrado los carteles, literalmente. Porque lo hicimos parecer mucho con que lo había puesto a Tarifa, esos carteles. No, no, no se parecía a nada. Lo vimos nosotros y dijimos, Daniel y David, pero ¿y esta cosa? La cuestión fue que, desafortunadamente para vosotros, lo encontramos nosotros antes. Daniel, ¿me puedes hacer un muy breve resumen de qué cojones hiciste para encontrar el búnker que algo me dice que está aquí? ¿Cómo cojones llegaste aquí? O sea, por favor, quiero entenderlo. Estaba yo con el pequeño Vicence. Entró Vicence a la llamada. Me dijo, bro, que no tengo unos aldeanos. Encima, estaba hablando con Agus, no me fío de él. Me ha dicho que habéis sido vosotros, bla, bla. Te pusieron un cartel de no sé qué, no sé qué. Y quiero que vengas a ver esto. Le enseñamos lo que tú y yo vimos, que era la pía. Pues dijo, bro, que se los han llevado, bla, bla. Bueno, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a por lo de la invasión. Y pasamos por casa de Ampeter. Y si están ahí, lo podemos encontrar sin tener que buscar las vías. Es como sencillo, pero muy, muy tryhard a la vez, ¿eh? Claro, claro. Fui a lo de la invasión en un momento. Casa de Ampeter nos saltaba. Le saltó por los aldeanos del hierro de arriba. Se lo matamos. Nos saltaba. Fuimos a las vías que habíamos descubierto. Nos saltaba. Rompimos las paredes de las vías. Rompimos tres bloques en cada lado para ver si había algún pasillo. No encontramos nada. Y en esto de ir buscando... Bueno, tenían una mina ahí abajo, Greth. ¿Tú te acuerdas que te metiste? Sí, sí, donde encontraba un diamante que ya te liabas muchísimo. Pues había una mina ahí y había dos paredes de netherrock. Lo rompí y había un pasillo iluminado. Ah, entonces esa netherrock... ¿Esa netherrock no la puse eso entonces? ¿Cubrieron con bloques rojos ahí? Solo dos, sí. Pasamos y estaba todo el pasillo. Oro a la derecha, restón, lapislazo y no habían cogido nada. Le dije, Vicens, ven aquí. Esto no es de la mina. Seguimos y ya vimos antorchas. Y con cuarzo, pues cada vez que entrábamos en un pasillo y no valía, poníamos cuarzo. Y cuando no encontrábamos pasillo, picábamos rectos como enfermos. Y a veces colaba, otras no. Bueno, la cosa es que llegamos a un punto en el que estábamos por aquí, literalmente. Por esta zona, te diría yo. En plan por aquí, pero bajo tierra, ¿vale? Bajo tierra, vale. ¿Con la invasión puesta? Sí, con la invasión y se me acabó. Y yo, tío, se nos ha acabado esto, hay que cogerlo. Claro, nosotros dábamos a la M y estábamos puto alucinando de dónde estábamos ya. Y se conectó Fran. Le dije, vale, mientras se conecta Fran. Voy a ir yo con la invasión mientras. Y seguimos con él. Y a la que fui con Fran, pues claro, hicimos una salida rancia por aquí fuera. Y nada, pues salimos. Ellos siguieron ahí abajo con TNT y tal. Porque llegamos básicamente a una sala. Y en la sala no había nada. Ahí estábamos perdidos. Literalmente, ahí Vicens y yo estábamos perdidos. Y a conectarse a Fran seguimos intentándolo. Y de repente voy a poner a la que bajo ahí salta la invasión. Es que si hubiéramos tapado absolutamente todo, no hubiera pasado nada. No llega a entrar Fran y lo hubiésemos dejado ahí porque en esa sala era imposible. Y además lo que nos pasaba era, cuando encontrabas un pasillo, te venías arriba y te motivabas. Lo tenemos, lo tenemos. Ahora que no haya pasillos, te venías abajo. Mira. No haces nada. Y en la sala estuvimos muy rayados. Te cuento, te cuento por qué se pueden haber perturbado un poco. Es que yo y Ampeter, cuando estábamos construyendo el túnel de donde iban a ir los raíles, es que básicamente encontrábamos ya minas. Y literalmente encontrábamos túneles. O sea, no creo que nos pusamos como cinco túneles ya hechos. Cinco túneles ya hechos. Ampeter lo que hacía era ponerle un poco de piedra, pero no era piedra, a no ser que seas equivocado, pero que yo creo que Ampeter no se habrá equivocado y le habrá puesto este tipo de piedra, básicamente. No, no, claro. Había mucha piedra que era así, Robles. Entonces. Estaba 20 minutos buscando y de repente al rato estaba yo con bici y dije, bueno, espérate. Y venía por el pasillo. Claro. Se quedaba recto, un rato picando y aparecía. Y digo, ya está recto. Exacto. Si es un rail, pues lo vas a hacer recto. Y a veces colaba a otras, ¿no? Claro, claro, por eso. Y bueno, y también lo del tema de que, bueno, dejamos las antorchas de restos y todo eso, se la iba sacando, pero algunas se quedaban ahí random. Claro, claro, por hecho. En lo que te digo, había momentos que encontrabas un pasillo y era súper fácil, te venías arriba y había otros que te venías abajo porque no tenías ni idea. ¿Por qué? Porque estaba más tapada la cosa. Claro. No sé. Yo creo que cuando lo encontramos no lo esperábamos ninguno. Yo pensaba que ni de coña lo encontrábamos porque en la sala nos habíamos equivocado. Y Vicente, en cambio, decía, sí, que sí. Y yo, bueno, vamos fuera porque ahí no va a haber nada. Otra cosa es, no sé, con el tema de la piedra, de que encontraban piedra y todo eso, pero yo lo que sí que le dije a Peter y que hacíamos era que yo ponía un poco de piedra normal como para baitear y un poco de piedra cocinada. Entonces parecía que había algo, pero en realidad no había nada, era como baiteo. Eso sí que lo hice, pero después si hay más piedra que desata un túnel, no, eso ya no sé, no tengo idea. Nosotros cuando veíamos piedra cambiada, picábamos un reto recto, ¿sabes? Porque dábamos por hecho que era piedra o, o sea, o lo rompías, llevía un camino o lo rompías picando un reto y llevía un camino, ¿sabes? Pero eso fue al tiempo. Al principio no pillábamos ninguna, bro, que estuvimos mucho tiempo ahí, petábamos con TNT y todo para encontrar camino. Tarifa, ¿cuánto tiempo estuviste con Vicente para encontrar eso? Tres horas. Tres horas. ¿Me estás diciendo que vino Francisco? Que cada vez que entra la lía pardísima y entonces lo encontraste ahí. Solamente, solamente faltó, o sea. Fran dijo, voy a recargar ya, ya pasé esto mientras viene desde mi casa. Fui a recargarlo ya que están abajo y llego yo ya bajo invasión. Y Fran estaba abajo diciendo que estaba ayudando a Vicente, pero al final ni ayudó ni nada porque a la que llegué yo saltó la invasión. Es que ustedes no saben, ustedes no saben lo que fue ese túnel. O sea, cronometrado un aldeano en llegar desde la casa de Vicente hasta el búnker, dos minutos de cronómetro en el raíles. Es de la casa de Vicente, que te lo juro que estuvimos mucho tiempo, Greg. Sí, fue una locura. Mira, otra vez llegasteis aquí, Tarifa, ¿qué es lo que ocurrió? Fue sencillo, llegamos. Claro, yo le dije a Vicente, bro, si los encontramos en un cuadrado, nos los llevamos todos instantáneo. Si nos los encontramos en una guardia secreta, sacrificalos, te dejo yo los míos y sabemos dónde tienen todos sin que lo sepan. Y claro, llegamos aquí y empiezo yo a sacar los shulkers y empieza Fran, ¡San libres, no sé qué! Y ya estaban todos sueltos. Y yo, no, Fran, que queríamos hacer no sé qué. ¡San libres! Estaban todos libres y todo lleno de TVT. Empezó a romper vallas. Y yo, no, ¿qué íbamos a hacer que no supiesen nada? Y dice, pero ¿qué vas a hacer? Si a Peter ya lo sabe. Y ya, pues mira, pues es verdad. Y empezamos a coger cosas, no sé qué. Vicente se cogía cosas de aldeanos, no sé qué. Fran, pues nada, solo quería destruir. Destruyó un poquito de muerto. Y hubo un momento en el que dijo Vicente, bro, es que todo esto de aquí es mío. Todo lo que tienen es mío. Si me saldaron, no tendrían nada. ¿Creo? Se aburrió. Imagínate, me voy a dormir. La gracia de este juego. Mucho texto. Estoy entrando, estoy entrando. Dame un segundo que estoy entrando, que quiero terminar la historia por todo lo alto. Yo solo sé que cuando se juntan Daniel y Frank es dinamita. Yo creo que la rutina diaria de Frank es literalmente levantarse por las mañanas y hacerse un buen desasuno revuelto de TNT. Daniel, llegasteis aquí, empezó entre bromas y bromas y risas y risas. ¿Y qué ocurrió? Claro, yo no había roto nada todavía, ¿eh? O sea, había a lo mejor, pues, un cuadro secreto, pues, había roto los de la sala para ver si había más túneles secretos. Pero cosas de ese rollo, ¿sabes? Cosas que luego lo pones y si quieres hacer que no has estado, lo haces. Y hubo un momento que dijo Vicente, tío, es que todo lo que hay aquí es mío. Es que si me saldrá, no, bro, pero es que todo es mío. Porque si me saldrá, bla, 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 bla. Y dijo Frank, que sí, que sí, que estamos aquí, tranquilo, no sé qué. Frank, tranquilo, ahora no los llevamos o algo así. Bueno, básicamente dijo Vicente, bro, no me los puedo llevar. Y dijo Frank, ¿cómo? Que no te puede recuperar tus aldeanos. Y dijo, claro, ¿cómo me los voy a llevar? No sé qué. Y dijo, tranquilo, que lo arreglo yo. Y puse un TNT para empezar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco te voy a dejar solo. Y empezamos ya liando. Y, amigos, fue donde ocurrió todo esto. Claro, pero es aquí abajo, bro. La guarida está abajo, bro. Claro, si bajas, ahí vas a ver el verdadero desastre. Esta es la guarida, ¿ves? Que tiene paredes raras y tal. Ahora, yo cuando llegué, lo primero que decía... Era pena, ¿eh? Yo decía eso, pero dices perdió todo, esto es perder todo, es lo mismo. O sea, me está impactando bastante verla así y está destruida. ¿Qué tenían aquí dentro? De todo, bro. Pero era todo de aldeanos de Vicens, bro. Es que tenían todo, pero chetado por los aldeanos de Vicens. Que si uno con el huerto, que si uno... Oh, my God. Tarifa, me gusta de ti que reconozcas que Frank es un puto loco y entra haciendo el puto loco, pero que tú, llegado a un momento, también dijeras, venga, a tomar por culo. Me gusta que lo reconozcas, te lo digo de verdad. Te honra como persona y socio. Robles, iba a decir... Tarifa me lo ha contado desde su punto de vista, pero tú, desde el punto de vista sureño, de que estabas aliado y conocías esto, cuéntame si Agustín era el que más trabajo le había destinado a esto y si realmente había aquí cosas valiosas y cosas importantes que... Bueno, imagino que sí, porque si no, obviamente un integrante no abandona la serie. Pero quiero que me cuentes desde tu punto de vista la destrucción. ¿Qué se destruyó aquí exactamente? Para yo hacerme una idea de lo grande que era, porque yo nunca he estado en este búnker. Y ahora mismo lo veo todo destruido y siento pena, pero quiero entender realmente lo que había aquí. Básicamente había mucho mineral, habían como 5 barriles con todo 64 de pólvora adentro. Prácticamente todo lo de Agustín estaba acá también, porque se había mudado completamente. Quería tener todo acá y, bueno, no pensaba que lo iban a encontrar y estaba la vaina. Entonces se mudó literalmente acá. Nada, es que tenía de todo y un montón de... También lo que es decoración, para decirlo. Pero bueno, eso es distinto porque son horas dedicadas. Porque tenía todo con cartelitos, muy ordenado. Pero de valor tenía la pólvora y los aldeanos. Que los aldeanos eran de Vicens. Pero estaba muy ordenadito, muy bonito y daba pena. Creo que también él había hecho la granja de cultivos esta con aldeanos. Que la verdad que no la había ni siquiera visto yo. Literal, no se venía a verla. La vi flipé, eh. Ahora, Fran tardó poquito, eh. Le puso un poquito de lava. Está allí. Mira, puedes verla, Robly, si quieres. Ven, mira. Me encanta porque sabe exactamente lo que explotaron y dónde. Yo no reconozco el búnker. No, no, yo le he reconocido esto cuando he pasado. No. He extraído los cultivos. ¿Veis? Que tenía aquí las escotillas. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Como socio RatiBlinder. Creo que yo también me voy de Kalvaland. Estuvan todos. Como miembro de aquí considero que la traijardeada de buscar y encontrar esto es ya gorda. Y creo que petarlo todo era demasiada destrucción para que se hiciese. Pero porque yo lo veo desde un punto de vista que desde hace un tiempo estoy intentando que en Kalvaland estén las cosas equilibradas. Entonces yo le peto la granja a Robly para que el sur esté fuerte y el sur estaba empezando a cobrar esa curva de protagonismo, de fuerza. Entonces ahora con esto literalmente es como apisonarlos de una forma que de cara a ganar la guerra de Kalvaland está genial porque ahora mismo nadie nos puede superar. Pero de cara al argumento de la serie y el roleo no está bien porque realmente lo más valioso que tenían y prácticamente único era esto. Estoy de acuerdo con todo excepto con el punto. Pero sé que si te metes en un episodio con Vicente, que está rencoroso porque le han robado a los aldeanos, con Daniel Tarifa, que tiene un surgel rojo con una bomba nuclear, y Frank, que cada vez que se mete le suda la polla poner TNTs y le suda la polla todo, sé que tenía que pasar esto. Era lo inevitable. Esto era Thanos. Lo que ha pasado aquí es Thanos. Era inevitable. Yo lo que te quiero decir es, entonces me estás diciendo, ¿te parece mal que hayamos roto todo el progreso del sur cuando literalmente el progreso del sur era gracias a los aldeanos de Vicente? No. Sí. Porque en parte esos aldeanos, bueno, en parte esos aldeanos, parte, parte de los aldeanos, es verdad, es verdad que eran por Vicente, pero te repito que yo lo veo desde un punto de vista de la serie. Nosotros, claro, claro, nosotros. Si te metes en el punto de vista de, oye, los aldeanos eran de Vicente, pues obviamente no se los metes. Pero nosotros también ya teníamos aldeanos, Agus ya tenía aldeanos también, pero simplemente hicimos ese robo para eso, para intentar ganarnos a Vicente o lo que sea y estar más equilibrados también en ese sentido. Pero aldeanos teníamos, o sea, si queríamos los reproducíamos, pero no tenía sentido. O sea, era más divertido hacerlo de esa manera. Ahora bien, la reacción de Agus, por un lado entiendo, porque cuando dedicas tanto trabajo a algo y te lo rompen, lo primero que sientes es tristeza, pero siendo Minecraft que te da la posibilidad de recuperarte y es una serie entre todos, yo ya se lo dije por privado, que respetaba su decisión, pero que no tenía que ser tan radical yéndose. Finalmente es lo que él ha decidido y lo respeto. Y lo entiendo, porque se puso muy triste, pero no tenía, bajo mi punto de vista, que haber llegado a ese punto. Vamos a darle un aplauso a Vicente, que también se puso muy triste y no abandonó, bro. Un aplauso o algo, tío, que habría que dar. ¿Triste de qué? Si ganó hasta una alianza. Bueno, Vicente cuando se conectó vivía para jugar con los aldeanos, porque solo hace eso, porque no se sabe jugar a Minecraft. O sea, era como su rutina, ir y hablar con los aldeanos. No, 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 él entendía, él me dijo, bro, yo me hice la casa, me puse una trampa y es que no sé qué más hacer. Y encontré dos aldeanos, se los di y empecé a mezclar. Se hizo el mega huerto para achetar a unos, luego para cambiar libros, luego lo otro. Cada episodio, pues, un huerto no es un aldeano, pero es algo destinado a los aldeanos y jugaba para ello. Y ahora cambiaba la esta, la otra y tenía 22 aldeanos, bro. Me quiero ir de este búnker, ¿por dónde se sale? Por favor, me estoy ocupando mucho. Tengo un inciso y dos cosas que decir. Primero, que bueno, la cara de la skin de Grefg literalmente es horrible. Segundo, que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, excepto con la parte de que el norte ya ganó y que no se pueden superar. Claro, eso no es así, bro. No se supera si quieren, o sea, me explico, bro. Para superar, bro, es perseverancia. No hay más, o sea, cuando tú eres el pequeño y el grande sigue siendo grande, pues el grande a la que te viene te va a ganar. El pequeño tiene que hacerse grande hasta que cuela y se haga grande, ¿sabes lo que te quiero decir? No voy a conseguir a la primera a superarle y si voy con esta mentalidad me voy a ir al carrera. No, pero no me habéis entendido. Yo creo que al carrera es lo que dijo Frank antes de poner las 44 TNT literalmente. No me habéis entendido. Obviamente el sur puede llegar a superar el norte, pero en un final de serie como estamos, en el que le queda poquito, obviamente romper todo el regreso hace que las cosas se dificulten mucho. Pero Grefg, o sea, Grefg, entonces está bien lo que dices si hubiesen hecho el progreso como lo hemos hecho todos. Como lo ha hecho Vicens, como lo hemos hecho todos. Se hacen un progreso robando. ¿Qué pretendes? ¿Que se haga así porque si no al final...? No, bro. Éticamente, éticamente robando, obviamente no está bien, pero yo te digo que veo por el equilibrio. Vale, tu opinión Tarifa es que después de encontrar el búnker y petarlo, si tú volvieras a encontrarte en ese directo, tú lo volverías a petar. Sí. Vale. ¿Sabes por qué lo volvería a petar? Porque al final es el rol que tenemos aquí, es el rollo que llevamos. No, no, Tarifa, yo si estuviera ahora mismo y estuviera en ese preciso instante que los tres estáis en el búnker y subes una foto a Instagram con los tres en el búnker, yo no evitaría que lo petarais, pero porque yo soy de la mentalidad de una vez que se ha hecho algo, busquemos la solución. No quiero evitar lo que ya ha pasado, ¿sabes? Yo lo que te quiero decir es que al final, en el momento fue como, bro, qué puta pirada. Pero es que es el rol que hemos tenido, el de ser los Rattie Blinder, el de ser la mafia, y si somos la mafia, hacemos cosas de mafia. Si es nuestro papel y es una locura, pues quiero decir, me explico, ya se sabe el rollo que llevamos, ¿sabes? Entonces yo en el momento dije, bro, se nos ha ido de las manos, pero luego lo pensé y dije, bro, es que se nos ha ido de las manos si nos llevamos la serie a lo personal y si nos jode los progresos, o sea, si no se llevase a lo personal, sería de puta madre porque llevaríamos nuestro papel de mafioso. Ellos, el de que por las espaldas van haciéndose más fuertes. Entonces, claro, si se lleva a lo personal, pues sí, lo evito porque nos hemos pasado, porque le ha costado trabajo al otro, porque no sé qué, y porque al principio las trampas que se hacían eran cofres trampas pequeños, pero es que es el rollo que llevamos y hasta al final es una serie, bro. Es la historia que tiene, la historia que tiene es que... Pero, ¿estás diciendo que Agustín se lo ha llevado a lo personal? Yo no he notado que se lo haya llevado a lo personal. ¡Bravo! Ser hijo de perra, le ha dicho irónicamente, claro que lo ha notado. Vale, Tarifa me ha dado su opinión, ¿qué opinas tú, Robles? Ahí está la opinión, subite a este bloque y lo vas a entender. A ver, también te digo, si cambiaría lo que hicimos, si se me ocurre una venganza en plan en el momento de decir, vamos a hacerle esta venganza. Imagínate que en el momento decimos, vamos a llenarle el búnker, yo qué sé, de obsidiana. Pues si se me ocurre, pues lo cambio, porque es una putada. Jode, pero no te he petado nada. Claro, exacto. A lo mejor ve a Agustín que su búnker está lleno, el interior de obsidiana y que tiene que picar todo y también se va. El hecho de que solo lo descubran, creo que ya, solo que lo descubran, tendría que haber hecho, no sé, dejarlo todo como está y todo eso. Pero claro, también Frank explotando TNT y todo eso, no pueden dejarlo como está. No lo veis porque a Peter lo dijo en el momento y Frank no roleó. Y dijo, bro, si ya lo saben. Y dije, ya, pero tiene que rolear. Y dijo, no te lo van a rolear. Y no sé por qué, dije, pues es verdad. Y entonces dije, pues es... Claro, o sea, digamos, ya con el hecho, con el hecho de que hayan descubierto el búnker, ya para mí y para Agustín era perderlo en parte todo. Porque es como algo que le dedicó tiempo, pensó que no lo iban a encontrar. Y ya eso equivale a que lo exploten, literalmente. Sí, bro, pero esta serie acabará y cuando acabe todo el tiempo que hemos empleado, habrá sido mi casa no valdrá para nada. O sea, quiero decir, a que tenés muy claro... Es lo que dije recién, en el capítulo que estoy haciendo. Lo dije recién. Dije que yo hice esa casa impresionante y después va a terminar Carvalent y sin mi casa, qué tanto que me costó. O sea, la voy a matar. Eso, los cubos son los de fondo. En plan, lo importante es que jijijaja, pueda hacer contenido y yo qué sé, bro. No, también, a pesar de las cosas que pasaron, todavía se pueden tomar cosas como roles en el sentido de que Agustín ya se ha rendido y eso desencadena un montón de cosas diferentes también en la serie, qué sé yo. Bueno, mi trabajo siempre ha sido que la serie tenga una vida bastante grande entre todos y que esté equilibrada la balanza. Hoy en día, la realidad es que el sur no está igualado al norte. Puede llegar a estarlo algún día, eso puede ser. Grefg, tú como Grefg, no. Porque como Grefg quiere lo mejor para la serie y ahora mismo lo que quieres es que esté igualado para que haya una guerra y no sé ni cómo va a desencadenar esa guerra porque con lo que ha pasado teniendo a Roblaix delante que no me hace nada pues no sé qué va a pasar, pero bueno. Roblaix puede ser sureño, pero se puede hablar con él. A mí me gusta. Lo que te crees de Grefg es tú. Como Grefg el Ratty Blinder, ¿cómo lo ves? Como Grefg el Ratty Blinder, lo veo de puta madre. Aquí no nos gana ni Dios, encontramos un búnker y lo petamos. Pero obviamente para mí siempre estará por encima el bien de la serie. Antes que Grefg el Ratty Blinder, está el roleo en la serie y luego que Calvalan tenga un sentido y una vida propia, ¿entiendes? Entonces, aunque a mí como Grefg el Ratty Blinder pondría a TNT ahora mismo en las tres casas de los sureños, no lo hago porque no tiene sentido para Calvalan, ¿lo entiendes? Sí, sí, monstruo. Entonces, ¿qué me estabas diciendo? Que Grefg el Ratty Blinder hubiese hecho eso por su chaval, porque su chaval nunca lo ha fallado, pero que ahora me vas a fallar porque el otro Grefg de mierda quiere el MJ, pero es que es Belen. Sí, efectivamente. Yo no lo hubiera hecho, pero respeto a que lo hayas hecho. Tranquilo, yo encontré la solución. No me has escuchado bien, ¿eh? No me está gustando tu mirada, Grefg. Encima es feo, feo de cojones. ¿Pero cómo que soy feo, gilipollas? Es horrible. Tipo, parece que, no sé, te metiste la boca en un pote de Nutella, boludo. Es una cosa aquí. No te voy a matar, dime la verdad. ¿Tú quieres hacer vendetta? Sí. Entonces tú vas a ayudarle a hacer la vendetta a Robles porque por el bien de la serie eso es lo que hay que hacer cuando sabes que si te hubiese pasado a ti, tus chavales te hubiesen ido a ayudar. Y en vez de agradecerlo vas a ayudar a Robles porque la serie es lo que no sé que es la serie. ¿Por qué estás dando cosas por hecho que no han pasado? Hombre, pues porque el tonito que me estás poniendo y dejándome de puto loco que pone TNT pues no le está gustando a tu chaval. No, yo estoy dando mi opinión y yo no sé lo que voy a hacer. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Déjame terminar. Que quemó la casa de este individuo y rompió su granja cuando yo tenía un trato con él que yo tenía un trato y lo rompí por ayudarte para que vieses que era tu chaval y ahora me estás diciendo que por el bien de la serie no pasa nada. ¡Hostia! Se quedó acostado en el piso. No pasa nada, brother. Yo ya me entero cómo van las cositas aquí. Voy a cazar un pez. Yo creo que tengo un regalo para ti, bro. Quédate aquí. Tú siempre has querido tener una mascota, ¿no? Me dijiste. ¿Cómo? ¿Este es el hielo que pillaste, Tarifa? Eso hiciste el otro día justamente y después lo mataste. Así. ¡No! Espera, que puede nadar todavía. Ya está. ¿Tenés para sacar la nieve? Saca el nieve. Dame bloques de nieve. No tengo nada que preguntarte. Ya lo he visto en tu mirada. En su mirada horrible. No, ya está. Yo quería escuchar la historia, las opiniones de ambos y ya con esto tengo información para trabajar. No, tengo información para trabajar como un sucio bastardo. Volaría que al final hubiera cuatro bandos. Tipo el norte, sur, este y oeste. Te hacían otra alianza. No estoy en el norte porque yo estoy en el Proyecto Marte y como vengas a joderme Proyectito Marte ahí sí que se va a liar la serie. Y te voy a decir otra cosita. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué le estás diciendo a Robles que está el Proyecto Marte? ¿Proyecto Marte? ¿Qué es eso? ¿Por qué le estás diciendo a Robles que es el Proyecto Marte? Proyecto Marte, tío. ¿Qué es eso? Tú cállate, Robles, ¿eh? Cállate que... A ver, yo lo puedo... Estás moviendo súper agresivo. No entiendo. Yo lo puedo deducir como, por ejemplo, Marte está alejado, es un planeta y está muy lejos de la Tierra. Tarifa, para de pegarme, tío, que eres un pesado. Eres un traidor. No soy un traidor. No me llames traidor hasta que no puedas decir lo contrario. Pero llevas un tótem gracias a mí. Llevas TNT gracias a mí. No llevo TNT. Llevas encima gracias a mí porque tú la liaste con los aldeanos. Y ahora, dímelo a la cara, bro. Pero, lo que me digas es lo que me voy a creer. Pase lo que pase. Tarifa, ¿todo seguirá? El curso que tenga que ser. Muchas gracias. Con eso me han quedado clara las cositas porque un verdadero Blinder hubiese dicho, tranquilo, bro, que no va a pasar nada. Le digo, me duele haberte enseñado todo lo que te enseña hoy con mi mejor ilusión porque eres un hijo de perra. Te voy a decir otra cosa. Tu padre no está tan bueno como te he dicho antes. Es tan feo como tu skin. Bueno, a ver, si yo soy el papá de Gref y tiene esa skin, literalmente lo vomitaría. Hombre, yo soy el padre de Gref y me enseña la madre. Mira a nuestro hijo. Me enseña a Gref pequeño con esa cara de la skin y instantáneo de vuelvo el hijo. Le plantamos un montón de TNT abajo de la cuna, literalmente. El curso que tenga que seguir. El curso que tenga que seguir, Calvalon. ¿Qué curso seguirá? Todo está escrito. Está muy bien lo que pase con Calvalon y tal y el transcurso de la vida y de su puta madre. Pero, bro, que tú no eres moco de pavo, Robles. Que tú eres de los que te puedes chetar y puedes trijardear. Párate a pensar bien el señorito de Gref qué cositas ha hecho, ¿eh? Sí, yo voy a pensar muchas cosas después de esta charla. Lo ha rompido, Artos. Robles, no tienes que dejar que Tarifa te lío ahora mismo porque ahora mismo está muy nervioso sacando conclusiones. No, lo conozco. Es como que se te pone súper cerca y te pone en una posición en la que siempre tenés que decir la verdad. Sí, te mete... Es como el aparato de decir la verdad. Sí, pero es como que soy mala persona y soy lo peor en todo. Podría tranquilamente interrogar. Podría interrogar. Tipo, en interrogaciones sería perfecto, Tarifa, porque te mete una presión increíble. O sea, Gref, también una última cosita. ¿Te acuerdas cuando una vez sin querer dije que Fran era mi verdadero aliado porque él era mi aliado en la vida real y era mi chaval? Sí, claro. Es que ahora tampoco me arrepiento de decir eso porque ese chaval no se conecta pero nunca me va a hacer lo que me vas a hacer tú. El transcurso de la vida. Tú has hecho algún libro alguna vez, ¿no? Porque los títulos los pones de puta madre. Si estás sacando tus conclusiones sin que pasen las cosas me parece bien. Acúsame de todo lo que quieras. Pero me podrías haber dicho a la cara que no, que estás conmigo. Y me has dicho el transcurso de las cosas, bro. Cuando nunca te he hecho nada y he sido ultra fiel y te he dado de todo. ¿Y lo bien que mola mantener el misterio hasta que pase algo? Tú no sabes lo que yo tengo en mente. Sinceramente no pasa nada, bro. Ya lo he dicho. Aunque pierda todo, bro, es que da igual. Tarifa, yo te recomiendo. Da igual lo que pase. Siempre te vas a levantar más fuerte. Pero estás... ¿Me levantas? Me estás... Sí que es verdad que me estás acusando antes de tiempo de cosas muy feas. Si te sientes así, está bien. ¿Quieres hacer la víctima para que lo que va a hacer... No, la víctima te la haces tú cuando dices ¡Ah, soy el malo, tal, no sé qué! Simplemente yo no he hecho nada y me estás acusando. Me has dejado de malo varias veces cuando tú quisiste hacerme de Robles y ni me quejé. No pasa nada. Tarifa, no te preocupes. Igual en el Proyecto Marte tenés que hacer Proyecto Plutonio o Neptuno. Ahora. El Proyecto Plutonio no me molestaría. Hombre, es verdad que el Proyecto Marte está un poco cerca. Me duele tanto lo que me ha hecho Grefg que toda esta travesía ha sido bonita pero abandono a Kalvalan porque me duele. Y eso que aún no le he hecho nada. Imaginaos cuando se lo haga, gente. Bien, perfecto. Ahora Kalvalan está equilibrado. ¡A vuelta, vuelta, vuelta! Ah, volvió. No, no. Vengo a hacer un ATF. Ahora ya no está equilibrado. Acabas de desequilibrar Kalvalan otra vez. Nunca va a estar equilibrado porque si la apoya o qué. No pasa nada. Hace lo que os dé la gana. Es lo que dice Grefg. Yo no puedo quejarme de algo que no ha pasado. Ahí lleva razón y lo estoy haciendo mal. Yo voy a seguir a lo mío. Tengo mis sospechas pero como cualquier persona en una pareja que sospecha cosas. Y ya está. Y el día que pase algo pues pasará. O sea, Daniel, te quiero decir una cosa. Ahora y siempre serás mi eterno socio. Sabes que el día que traiciones, bro, no habrá perdón, ¿no? Pero no de que te vayamos a petar la casa. No, no. De que nunca volverás a ser las cosas como antes. Yo los cuernos no los perdono, Grefg. Obviamente, Tarifa. Yo no soy parte de perdonar unos cuernos. Te digo algo más. Gracias de corazón por enseñarme todos los avances hoy. No te arrepentirás. De nada. You're welcome. Te quiero, brother. Sí, sí. Uy, qué triste todo. Parece que vas a hacer un vídeo ahora despidiéndote. ¡No! Ah, una cosa que quería hablar con vos, Tarifa, justamente. Que fue cuando después de hacerle la venganza de lava a Grefg iba a hacértela también a vos porque sos también su aliado y supongo que lo hicieron juntos. Cuando fui a tu casa, literalmente, estaba tu granja explotada y esa iba a ser mi venganza. O sea, sé que tengo una venganza activa para ser en tu contra. Vale. La granja de Tarifa, ¿qué pasó? Fue muy raro. No sé qué pasó. Él se volvió loco y dijo, ok. Hacemos del evento, fui a la empresa y dije, chavales, la voy a petar. Y subí arriba y rompí mi granja y dos días más tarde vino Robles a romperla del todo. Yo lo interpreto como, no sé, un millonario literalmente tiene una empresa y dice, ok, creo que me va para vivir 199 años y rompe su empresa. Tranquilo, bro, ya te regalaré un spawn, bro, y me perdonas. ¿Lo ves bien? Lo veo guay, tío. Yo lo veo focado, te estoy dando algo valioso para que veas que me arrepiento y que, pues eso, te pido perdón. Perfecto, me parece bien. Ahora sí te lo iba a dar como detalle, bro. Robles, ¿y tú me guardas algo de rencor por lo que hice en tu granja? No, porque eres Gref y te vas a liar con él. ¿Os echáis un Fall Guys para quitar esta tensión? No, porque eres Gref y te vas a liar con él.